Que cuán glorioso es andar con Él, que glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Que glorioso es andar con Él, que glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Que glorioso es andar con Él Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Todo lo debo a Cristo mi Señor Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Todo lo debo a Cristo mi Señor Avivamiento hay en mí Dice lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Todo lo debo a Cristo mi Señor Avivamiento hay en mí Bendita sea Dios, Dios mío, 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 Dios mío Oh gloria, oh gloria, oh gloria Amén, 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 amén Bendito sea, oh si, y oba la noche Por toda la eternidad Es conmigo, es mi refugio, eres tú bendito Bendito Jehová, en tu palabra esperaré Y mi confianza en ti pondré Oh, gloria, oh, aleluya Amén, 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 amén Oh, Señor, quiero que ardas de mi sed Como la salsa quiero alerro tu poder En nuevas lenguas aleluya Que estoy haciendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte solo a ti Como se adora en espíritu y en verdad Oh, Señor, quiero que ardas de mi sed Como la salsa quiero alerro tu poder De quinto sea, Jehová la roca Aleluya 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 Amén, 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 amén En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre el Espíritu de Dios Se movía sobre el Espíritu de Dios Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre el Espíritu de Dios Pero ahora se está moviendo Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Ven, 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 ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu divino Apodérate 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 Todas las cosas hermosas Vienen de nuestro Señor Grandes y maravillosas Pruebas Pruebas Son de su amor Son estrellas y lunas Son estrellas y lunas Aves y flores también Vienen de Dios cada una Y solo para mi bien Vienen de Dios Vienen de Dios cada una Y solo para mi bien Jerusalén Que bonita eres Calle de oro Mar de cristal Jerusalén Que bonita eres Calle de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calle de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calle de oro Mar de cristal Amén Gloria al Señor Por esas calles 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 Yo voy a caminar Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Mar de cristal Mar de cristal Y en esas calles Y en esas calles Yo voy a caminar Y usted también va a andar conmigo Y todos caminaremos con el Señor Y me voy a tirar un piquero en ese mar de cristal Y yo lo haré, tú lo haré, nosotros, vosotros, todos lo haremos Y ahí no habrá día ni noche ¿Cuántos lo creen conmigo? Música Y reinaremos con el ہو Y viviremos con el Y danzaremos con el Música Gracias por ver el video